Seguimos compartiendo la información, esto es Visión 7 hasta las 10 de la mañana. Más información, pese al rechazo del gobierno de Estados Unidos, el gobierno iraní continúa con el desarrollo de su industria nuclear. Son criticados por esto, el tema genera polémica, hay amenazas de los Estados Unidos y de otros países potencia en el mundo entero, pero Irán dice que lo que quieren es poder desarrollar esta energía nuclear para no depender de otros países de Occidente. También hablamos con gente de la Embajada de Irán en la Argentina que nos habla sobre el supuesto asesinato misterioso de científicos en Irán. Lo que nosotros tenemos es un retorno colonial del que nadie quiere hablar. Estas son guerras coloniales para usurpar países y usurpar, por ejemplo, en el caso de Irán es la segunda potencia petrolera del mundo, de producción de gas, una posición estratégica. La detención de un avión no tripulado de la CIA el pasado 4 de diciembre en territorio iraní y la intercepción, meses atrás, de seis aviones espías, algunos de ellos israelíes, puso en alerta al gobierno de Mahmoud Ahmadinejad sobre las posibilidades reales de que su país reciba un ataque extranjero. Estados Unidos, Israel y la Unión Europea sostienen desde hace varios años la hipótesis de que Irán tiene como objetivo fabricar armas nucleares. El gobierno persa desmiente la acusación y asegura que el desarrollo nuclear está destinado a fines energéticos y médicos relacionados con la cura del cáncer. En los últimos cinco años, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una serie de sanciones contra Teherán, en las que tiene en la mira a más de 100 instituciones y ciudadanos iraníes bajo sospecha de trabajar en el programa nuclear. Desde hace 33 años estamos sufriendo las sanciones de Estados Unidos. Nosotros lo que hemos hecho durante esos 33 años de sanciones era pensar en desarrollo científico, en desarrollo social en nuestro país para que no tengamos dependencia a los Estados Unidos como habíamos tenido en la época de Shah. Y afortunadamente, por eso hasta ahora, las sanciones no han podido tener el efecto que ellos querían. Al menos cuatro científicos iraníes participantes del proyecto fueron asesinados desde 2009, año en el que Ahmadinejad triunfó en las elecciones con el 64% de los votos, provocando una ola de denuncias por fraude desde la oposición y una campaña de desprestigio de las potencias occidentales que cuestionaron la victoria del líder iraní. También Europa y Estados Unidos aplicaron sanciones de carácter unilateral que incluyen multas a bancos, aerolíneas y empresas de navegación vinculadas con empresas iraníes. El 31 de diciembre pasado, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, promulgó una ley que sanciona a las entidades financieras que operen con el Banco Central de Irán. Y estamos con el peligro de una guerra nuclear que sería apocalíptico. Te voy a decir, no podemos permitir que haya guerra. Y creo que Argentina dio un ejemplo a Naciones Unidas cuando dijo, nosotros aceptamos, si Irán pide hablar con nosotros seriamente, aceptamos. Por su parte, Terán explicó que el programa nuclear y el enriquecimiento de uranio se desarrollan bajo la supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica, bajo la órbita de la ONU. Siempre los inspectores de la AEA, Agencia Internacional de Energía Atómica, han visitado nuestro país, están haciendo visitas relámpagos, están teniendo cámaras que vigilan día y noche, están hablando con todos nuestros científicos. Y además, esto también fue la razón por la cual hoy en día nosotros estamos quejando, porque nosotros damos la información, presentamos nuestros científicos y esta información de esta agencia sale fuera y da paso y da información a los terroristas del Estado para que puedan venir y matar y hacer asesinos, asesinaron a nuestros científicos. En diciembre último, la Fuerza Naval de Irán puso en marcha ejercicios militares en el Estrecho de Hormuz y amenazó con bloquear esa zona a raíz de las advertencias extranjeras de agravar las sanciones. Un portaaviones de Estados Unidos se instaló en las aguas del Golfo, lo que empeoró la situación. El Estrecho de Hormuz comunica a varios productores de petróleo. Por la zona circula el 40% del total del crudo del mundo. El petróleo constituye el 80% de las exportaciones de Irán. Las reservas de la nación persa son las segundas mayores del mundo, pero aún gran parte de ellas está en manos privadas, es por eso que el gobierno busca nacionalizarlas. Irán también cuenta con la segunda reserva mundial de gas. Irán es estratégico, no solo es estratégico por su petróleo, su gas, sus aguas como era Libia, también por las mismas razones, sino también por el lugar donde están ubicados y lo que significa dominar un territorio en esas condiciones. Es un tema geoestratégico, de recolonización también geoestratégica. Tomar el control del Estrecho de Hormuz significaría para Washington adueñarse de las más importantes zonas de explotación de hidrocarburos y de las principales reservas aún por explotar. ¡Gracias!